Aquí la pelota la tiene, otra vez, ya vamos a tener noticias ¿Cuándo jugaría la NU? Parece que el día jueves, ¿no? Aquí la pelota la tiene, otra vez la NU, se viene con todo a Oscar Diego González Quiere que sea triunfo la gente de la NU Aquí la pelota viene adentro, va por la derecha, vino para Carlos Araujo Frente a la área por derecha, dejó en el camino a Sante Raza de fondo, son toques, que sea gol, que sea gol ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gran, gol, gran, gol, gran, gol, gran, para la clasificación Para que se termine cualquier cosa que se pensara mala Si estaba sabido que la NU este partido lo iba a pasar No le fue fácil, hasta ahora, en 26 minutos de juego, la NU, 1, Caracasero La sumatoria da 3 a 0, los dos de visitante Y este aquí en la fortaleza, para que la NU se meta de lleno en la Copa Libertadores de América 2014 ¡Gol, gol, 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 gol Gracias.